Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video Y muchos me preguntaron que por qué no había subido video el día de ayer Y era porque estaba algo enfermo Y hoy ya me sentí un poco mejor Aún así me siento como si me hubieran violado 10 veces Pero bueno, ya tenía más ganas de grabar un video Y pues aquí estamos Y el video de hoy trata acerca de un supuesto plagio Ya que una chica me mandó este video En el que me dijo que este video olía a plagio Y por cierto, saludos a Estivalis que me mandó esta información Y resulta que el cantante Que supuestamente se llama Dodi o algo así En su video figura El cual me parece que es un cantante de Rumania Porque está en un idioma bastante raro Y en la descripción dice algo de Rumania o algo así Y es un cantante tipo reggaetón o algo así Porque en el video dice algo de reggaetón o no sé qué Y no sé si soy bastante naco Pero la verdad la canción me gustó un poco Debo de admitirlo No sé si a ustedes les guste o no les guste Déjenme en la sección de comentarios Si les gusta esta música Independientemente si es plagio o no O si les desagrada bastante Y es que lo que yo he podido notar Es que la coreografía es bastante similar O por lo menos en algunas partes es bastante similar A la de Good Boy De J.D. Portaya Y también algunos visuales Como algunas partes donde salen Playeras blancas Con luces de neón Y aunque la canción no suena similar A la de Good Boy Los visuales parecen similares Aunque no son tan similares ¿Ustedes qué opinan? ¿Será plagio? No sé qué tan parecido tiene que ser para que sea plagio Pero ustedes que dicen ¿Será plagio? ¿No será plagio? Y algo que me llamó bastante la atención Es que anteriormente había muchísimos comentarios negativos De este video Muchos decían que era plagio de Good Boy Y ahora que me estoy fijando en el video Quería mostrarles algunos de esos comentarios Pero ya han desactivado la sección de comentarios O sea que ya no les pueden dejar comentarios negativos Ni inventándoles la madre Ni nada por el estilo Y si desactivaron los comentarios Debe ser por algo ¿No creen? Lo único que no han desactivado Son los likes y los dislikes Que tienen aproximadamente 5000 likes Y 2000 dislikes Lo cual es una cantidad bastante elevada de dislikes Y en la descripción les dejaré el link Para que vean el video completo Y lo puedan ver con más detalle Si la coreografía se parece mucho Si los visuales se parecen bastante ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la sección de comentarios Ya que desactivaron la sección de comentarios En el video de ellos Bueno, eso simplemente era un video acerca de esta noticia Que parece que ninguno de los medios que he visto La ha publicado Y me pareció interesante publicarla Y bueno, ya mañana que me siento un poco mejor A lo mejor subiré otro video Ya que en esta ocasión Me siento como violado por 10 Y mañana a lo mejor subiré un video un poco más largo Si es que me siento mejor o no Recuerden suscribirse para más videos como este Recuerden darle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otra noticia como esta Recuerden seguirme en mis redes sociales Y recuerden compartir este video con sus amigos Para que más personas se enteren de esta noticia De este plagio Si es plagio Waji esperemos que se encargue De tomar todas las medidas legales Y esto ya no estará en nuestras manos Ya estará en las manos de Waji Entertainment Y de todo su equipo legal Para que intenten hacer algo Y bueno, nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!